El ritmo del breakdance. 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 ¿Y? ¿Recibiré un beso a cambio? ¿Es todo? ¿Qué pasó con Jen? La secuestraron. La secuestraron. ¿Qué? ¿Qué? Cree que puede comprar su camino. ¿Qué? ¿Qué? La secuestraron. Quería... Quería darte buena suerte. Quería darte buena suerte. ¿Qué? 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 Estás parado sobre él. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Veinte años después. Muy bien, bien, despacio. Lo tengo controlado. Sí, feliz cumpleaños, claro. Tengo veinte años de ampollas en mi trasero. Solo sonríe, por favor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sopla las velas! ¡Silvia! ¡Haces esto siempre cada año! ¡Nunca funciona! ¿Por qué eres tan negativo? ¡Oh, Dios! ¡Marty! ¿Sí? ¡Marty! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¿Señor y señora Chumala? Hola, doctor. Tenemos que hablar. ¡Ah! No han pagado la ventilación mecánica de Justin hace dieciséis semanas. Acabo de depositar dieciséis cheques en el correo esta mañana, así que... Sí, claro, entiendo lo difícil que es hacer pagos de esta magnitud. ¡Diablos, todavía pago mi Ferrari! Pero, infortunadamente, este hospital no puede costear la factura del mantenimiento de Justin. Un momento, ¿lo van a desconectar? No ha tenido ningún proceso en veinte años y las posibilidades de que revivas son menores a uno por ciento. Quizá llegó el momento de darle a su hijo y a ustedes... un poco de paz. ¿Acaso huele a pastel quemado? Está bien, pero ¿podría darnos un minuto, por favor? ¡Ah! 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 Vamos a desconectarte, no más electricidad! ¡Ah! Y, Justin, debes saber que tu mamá y tu papá te aman mucho. ¡Ah! No debería ser en tu cumpleaños, pero... vamos a firmar esos papeles. ¡Oh! ¡Más! ¡Más! Cariño, es triste, pero es un vegetal. Lo sé. Echaré de menos a mi pequeño nabo. Cariño, mi trasero. ¡Oh! ¡Fresa! Ahora tenemos un flashback de los años ochenta con una canción llamada Rocky desde el señor Herbie Hancock. ¡Ah! 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 ¿Justin? ¡Hola, mamá! ¡Justin! ¡Sí! Bien, estaremos bien. ¡Bienvenido a casa, hijo! ¡Oh! Debimos pagar por esa fisioterapeuta para los que están en coma. No, esa es otra forma que los doctores nos saquen más dinero. ¡Justin está bien! ¡Papá! ¡Oh! ¡Justin! ¡Justin! ¡Justin, fíjate con tus piernas! ¡Eso es! ¡Ay! ¡No te viste soltando! ¡Eso es! 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 ¡Fumidas por los gorbojas, pero no se caen, ¿sí? ¡Eso es! ¡Los vecinos! ¡Diablos! Estaremos en YouTube en una hora. Ese canal es perfecto. Ahora descansa. Ese es MTV. ¿MTV? Yo la odiamos. Genial. Yo también. Necesitamos unirnos, ir por ella y vengarnos. Sí, tenemos que hacerle saber quién manda. ¡Mamá! ¡La TV no funciona! Se supone que es MTV, pero no muestran videos. Solo chicas hablando y llorando. Ay, me alegra que esté en casa. Sí. De acuerdo. Ahora dale esto. Saca la basura y lleva a caminar al perro. ¿De qué sirve tenerlo en casa si debo seguir haciendo las compras? ¡Acaba de salir de un coma! Sí, siempre salgo. Primero en coma y ahora sale de él. ¡Apesta! ¡Tú apestas! R2, veamos qué haces con los escudos deflectores. No, 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 R2. No, 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 no. Es Steve. Justin, tu madre estaba diciendo que el perro necesita salir a pasear y que el césped debe cortarse. Y como he estado haciendo tus labores durante 20 años, ¿por qué no le das a tu papá un descanso? Cuando mis piernas y brazos funcionen. Bueno, tus piernas y tus brazos no van a funcionar por sí solos, hijo. Tienes que trabajarlos hasta que funcionen, ¿entiendes? Corta el césped, pinta la casa, lija el piso. ¡Papá! Como cuando el señor Miyagi le dice a Daniel-san que haga los caseres, pero le está enseñando karate. ¡Ajá, jajá! ¡Auá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! ¡Ajá! No me tomes de la mano, no quiero que lo hagas. ¿Qué pasó con el centro comercial? Nada, el negocio va bien. Ah, solo revisaba. Mira, tengo que ir al banco. ¿Por qué no vas a la tienda de juguetes? ¿Dark Mahul? ¿Jar Jar Binks? ¿Y estos personajes afeminados? No son de Star Wars. Oye, ¿a qué te gusta jugar? ¿Tu juguete favorito? Me gusta el Tamagotchi. Es una pequeña mascota. ¿Es como una mascota chía? ¿Qué es una mascota chía? Ah, de veras. La tengo en mi casa. Tengo un Entra y Deslízate. Deberíamos jugar alguna vez. Podríamos jugar juntos. Tenemos un problema en la sección de juguetes. O juguemos al ejército. Seré el sargento y tú el teniente. Capemos una trinchera juntos. Me meteré en tu hoyo o tú en el mío. Podríamos jugar a policías y ladrones. Yo podría ser el policía y tú el ladrón. Y entonces vas al centro y yo... Oye, no me hagas esposarte. Sujeto feliz en la sección de juguetes. Repito, sujeto feliz en sección de juguetes. ¿Puedes venir a mi casa y quedarte a dormir? Cálmate, cálmate. Eres tan increíblemente bonito. No me gustan las cosas bonitas. Me gustan las cosas de chicos. ¿Y no sabes lo que le hacen a las nenas como tú? No soy nena. Ya, ya, ya. Esperen, esperen. Suéltanlo. ¿Justin? ¿Darnel? ¿Qué les pasa a esos hombres? Ah, bueno... Creyeron que te gustaban los niños. Claro que me gustan. No, que te sentías atraído por ellos. ¡Oh, Dios! ¡Es horrible! ¿Quieres un poco? No, adelante. Fue un golpe muy duro. Ven a mi casa. Conectaré el Atari. Será genial. Te extrañé, perro. Te extrañé. Tú eres mi negro. ¿Darnel? No seas grosero. Aterriza, amigo. Estamos en el presente. Dormiste mucho. Después de que salió la NWA. Todos lo dicen. ¿Qué es la NWA? Es negros con actitud. No te preocupes. Significa mi amigo, mi compañero. Lo siento, Darnel. Estuve en coma. Sí, así es. Eres un buen negro. Eres el mejor negro que he tenido. Amigo, arriba, 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 arriba. Señora Schumacher, no podemos darle otro préstamo. El banco se ha extendido hasta lo máximo para ayudarlos. No, la verdad no creo que usted entienda. El alcance de las cuentas médicas de Justin son gigantescas. Y podríamos llegar a perder la casa. Y... No puedo dejar que eso pase. Estoy maniatado. Debo devolverles el dinero. Vaya, es un centro comercial nuevo. Está de moda. Es como Edcoop Center. Quizá pueda conseguir trabajo aquí. No, santo Dios. ¿Qué está pasando? Cuero rojo, cuero amarillo, cuero rojo, cuero amarillo. ¿Por qué no está funcionando este micrófono ahora? Están grabando un programa de televisión. Es parecido al American Idol de baile. ¿Idol qué? Es una búsqueda de estrellas. De baile. Las flexiones se acabaron. Bien, vamos desde el comienzo. Cielos no dieron con una. Mucho mejor. Eres... 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 Eres Jen. ¡Oh, Dios, Justin! ¡Oh, Dios! Pensé que nunca iba a volver a verte. Yo pensé que... ¡Oh, Dios mío! Creciste. Realmente... Mucho... Creo que... Debes disculparlo. Sé que soy negro, pero no invisible. ¡Oh, no lamento, Darned! No quise ser grosera. ¿Cómo estás, Jen? Estoy bien, muy bien. Soy la consultora de baile para el nuevo show. ¡Oh, Dios mío! No... Nunca... Nunca llegamos a ver... La Laguna Azul en Betamax. ¿Recuerdas a Justin? No. Espera, ¿cortaste mi césped hace unos días? No. ¿Limpiaste mi piscina? No. Claro, tú eres el idiota que saltó del escenario cuando éramos niños. ¡Oh, Dios! ¡Creí que habías muerto! Oye, Kid... ¿Qué? Cariño, ¿viste cuando su cuello giró así? No puedo creerlo. ¿Ya se lo mostraste? Ese no es el dedo. Mira. Estamos comprometidos. ¿Estás bien? Parece que te hubieran dado una paliza. Bueno, fue... Genial verte de nuevo, Justin. Ah... Es un volante. ¿Sabes tu número telefónico o aún vives con mami y papi? Aún vivo. No lo creo. Tenemos que irnos. ¿Por qué no le dices adiós a tu nuevo amigo? Adiós, adiós, adiós. Usa esa mano para más tarde. Pequeño demonio. Olvídala, amigo. Hay muchas de esas por estos vecindarios. Era retrasado antes de entrar en coma. Pero Jen era mi... Esa. Sí. Pero ahora es de alguien más. ¿Estos? No. Todo lo que tengo que hacer es ganarle la pista para... No, 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 Justin. ¡No, no! ¡Justin! ¡Justin! ¡No, no! ¡Oh, Dios! Parece una gallina. ¡Justin, no! ¡Uuuh! ¡Está débil! ¡Mira esto, Jen! ¡Genia! ¿Lo conoces? Seguridad. ¿Qué hace? ¡Está loco! ¡No alimenten a este animal! ¡Pobrecito! ¡Rayos! ¿Qué haces? Me suicidaré. ¿Con dulce y una soda? Sí. Déjame ayudarte. No. 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 Eso lo bromeo, Justin. ¿Lo ves? No mueres. Pero, ¿y Mikey? Eso nunca pasó. Te iría mejor si te abres las muñecas con esto. Solo mírate ¿Dónde quedó el zapato cohete? ¡Espera! ¿Leíste esto? Asiste a la audición de Grupo de Dos Pasos Compite por un contrato de un año con videos Son a de 100 mil dólares No, 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 no Diablos, no Diablos, no, Justin Amigo, amigo Es la única manera Si ganamos el concurso podré devolverle el dinero a mis padres ¿Qué quedará tan mal y Jen regresará conmigo? Darnell, ¿sabes qué debemos hacer? Reunir de nuevo a los Funky Fresh Boys ¡Ya te dije que no! ¿Por qué estás enojado? ¡No! ¡Por favor! ¿Podrías dejar de decir por favor, por favor? Ven un serena, saluden a Justin No sabía que tenías hijas No son mías ¿Por qué están sentadas? ¿No han limpiado la casa? ¡Cucaracha! Espere, espere, espere Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo No es una cucaracha real Es uno de mis inventos ¿Recuerdas cuando éramos niños, teníamos unos juguetes llamados los locos trepadores de paredes? Sí, lo tomabas, lo lanzabas contra la pared y se aferraba a ella Sí, ¿sabes cuánto ganó el sujeto que lo inventó? No Cien millones de dólares ¿Cuánto? Sí, cien millones por un estúpido balón con un mocoso en él ¿Y tú crees que el próximo loco trepador de paredes es...? El trepador de paredes del gueto Mira, inténtalo Lánzalo contra la pared Se pega a la pared y baja Eso es genial Se agarra la pared como una cucaracha real Sí Venderé millones de esos en Atlanta ¿Y qué obstaculiza tus sueños? Diez mil dólares en efectivo Es lo que necesito para comenzar Y como puedes ver, no los hay por aquí Cada vez que esa chica estúpida mira un video, tiene otro bebé Diez mil dólares ¿Es dinero? ¿Para un capital inicial? Justin, Justin, mira tu mano Hola, Boo, ¿te arreglaste el cabello? Te ves hermosa ¿Trajiste los pañales? Sí, están ahí Hola, Tiger Woods ¿Dónde? Ahí están Es todo lo que trajiste Eso no durará más de dos días Yo creo que durarían más si no hiciera tanto popó Lo siento, no tenía más dinero No tenía más dinero Claro, porque cada vez que te pido algo no tienes dinero Pero cuando necesitas comprar materiales para alguno de tus inventos No tienes más de cincuenta centavos Como esto ¿Qué es esto? ¿Qué? Es un rodillo automático para enrollar los jeans ¿Qué? Ya nadie usa jeans enrollados, idiota Pero, cariño, es automático Eso no me importa si es automático, sistemático, vegemático No me importa un rabanomático Ya nadie enrolla los jeans, idiota Disculpe, señora ¿Quién diablos eres tú? Sé cómo hacer para que él gane suficiente dinero para pañales el resto de su vida ¡Oh, no, cariño! Ya no puedo bailar así Tengo un trasero de adulto Por cien mil dólares será mejor que lo sepas mover y lo bajes como si estuviera caliente No quiero volver a ver tu negro trasero aquí hasta que me traigas mucho dinero O bastantes pañales ¡Ah, no! No me cierras la puerta así en mi cara ¿Qué dijiste, negro? Nada, soy tu negro ¡Ahora vete a bailar! ¡Perra abofeteada! ¡Tú también! Sí, señora, me iré a bailar, sí, señora No juegues conmigo Espero que sepas lo que haces Sé lo que haremos Reuniremos a los Funky Fresh Boys ¿Es el lugar correcto? Su madre dijo que viniera aquí cuando quisiera ¿Y qué es eso? ¿Es Héctor? O algún sujeto que se comió a Héctor Oh, Dios Ese sujeto se comió seis bizcochos extras Sí que es grande Ah, mueva su auto antes que se lo lleven Señor Jackson Darnell Jackson ¡Oh, Héctor! ¡Oh, Héctor! ¿Sabes quién es este perro callejero? ¡Imposible! ¡Justin! Hola, amigo ¡Sí! ¡Ay, no puedo creerlo, amigo! ¡Por Dios, estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Espera, Héctor! ¡Esto! ¡Oh, amigo! ¡Espera, espera un momento! ¿Hace cuánto trabajas aquí? En tránsito hace tiempo Son tiempos difíciles aquí en la calle 818 significa que me han disparado Me han orinado Ayudo gente ¿Qué? En serio, ayudo a la gente El idiota del parquímetro ¿A quién has ayudado? Mmm Oh, una vez le perdoné a David Hasselhoff Fue una multa A veces conduce por Los Ángeles Una réplica de su kit ¿En serio? Tratamos de reunir a los Funky Fresh Boys Y necesitamos a Héctor Palomitas de Maíz Jiménez No puedo, amigos Lo entendemos Estás muy ocupado Sabemos que tienes que levantarte a las 6 de la mañana Y comerte un burrito Ser obeso no significa que no baile ¡Miren esto! El breakdance quema muchas calorías Si aquí es cuadrapléjico Entonces estaremos hechos Lo lamento, pero tengo un trabajo de verdad Olvídense que haré parte del escuadrón breakdance Espera, ¿por qué? ¿Por qué no hablas como antes? ¿Todo negativo? No, como un... Ya sabes Ya sabes, sabías bailar Vamos, niña Ya di Lolling Stones Se dice Rolling Stones No, di Lolling Stones Suena genial No Por favor, estuve en coma Bien Lolling Stones Adoro cuando dices eso Te ves tan estúpido Vuelve a decirlo Sí, es genial El chico amarillo El chico asiático es genial Lo sabía Lo sabía Busca fui su amigo Era su maldita mascota Su pequeño Ewok Mogwa Niño adorado Señor Miyagi Con etiqueta Sin etiqueta No Estuve en la escuela Un año antes de que ustedes me hablaran Luego salió una película Llamada Dieciséis horribles candelabros En el momento que la vi Sabía lo que me esperaba Al día siguiente Doscientos niños rogándome Para que dijera Mi sexy amiga ¿Qué pasa con ser sexy? Oh, no, no 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 Entra la tinchela No Tú ojos redondos Lo soportaste Diez años ¿Ojos redondos? Soy mexicano Mira estos afrijolados Diez años Se aprovecharon de mi acento Porque Indy del lobo Y atragantalme Suena más divertido Ya no más Gracias a muchas terapias De lenguaje Puedo hablar así Actuar así Yo Encajo ¿Tienes un 2-1-11? Hola, Yun Anójanse yo No Nomo Ipo yo Soy judía Aquí estás encajando muy bien Ni siquiera se dio cuenta Que estaba sentado aquí Oh, Lucy Liu Disculpe No Tranquilo No te preocupes Disculpe, Geisha ¿Tiene idea de quién es el sujeto al cual le habló? No No ¿Qué porcentaje y posibilidad Tiene mi amigo Aki De dormir con usted? Cero por ciento Una pregunta más, por favor ¿Qué pasa si bailar a breakdance? Dos por ciento Matemáticamente es un aumento de porcentaje infinito Sí Sí Ese es mi Aki Amigos por siempre 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 Si es así como se harán llamar El porcentaje baja a uno Uno por ciento es todavía bueno Sí Mejor que cero ¡Al diablo, señor Ferguson! Son Solo bromeaba Todavía necesito el trabajo ¡Oh, Cielos! Lo siento, yo Loca Jen Justin ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es todo eso? Estamos ensayando para el concurso Genial ¿No has pensado en ponerte al día? Esta ropa la usábamos en la escuela Solo fui a una escuela Los movimientos son... Locos ¿De qué estás hablando, Jen? Si quisiera ganarle a cualquiera Tendría una multitud aquí en dos segundos Porque todos querrían ver una máquina del tiempo viva ¿Esto es un reto? No, no es un reto ¡Tú, DJ! ¿Yo, DJ? ¡Dale un ritmo! Tengo una remolacha No, por favor, no ¡Oh! ¡Ah, no, eso no! ¿Qué hay de malo con eso? ¡Es música persa! Oh, sí ¡Oye! ¡Esa es mi casa! ¡Te robaste mi casa! ¡Bellantina! ¿Quieres bailar? Sí En mis días me llamaban La Bomba del Break Dance Me llamaban ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-car! ¿DJ? No soy un DJ ¡Soy vendedor! ¡Oh, qué malo! ¡Có, qué malo! Pantalones bombachos. ¿Qué fue eso? Hay un momento en la vida que escuché a cierto llamado cuando el mundo se vuelve uno. ¡Guau! ¿Te extrañé? Debo irme. Sí, yo también. ¿Bien? Sí. Gracias por el consejo. Bien. Luego te llamaré. Chicos, debemos actualizar nuestro estilo desde la última vez. Necesitamos actualizar estos pantalones para caídas. Ya nadie está utilizando estos pantalones. Esos pantalones no pasan de moda. Muy bien, repasemos la rutina Apple Jack 2.012. ¡No! Sí. ¿Listos? Cinco, seis, siete, ocho. ¡Amigo! ¿Qué diablos haces? ¿Hacia qué lado vas? Tú sabes que debo ir a la izquierda. La mitad de ti fue hacia la izquierda, pero la otra hacia la derecha. ¿Cuántas mitades tienes? Vamos, chicos. Comencemos con algo más simple, ¿de acuerdo? Hagamos el robot. ¿Listos? Bien, bailemos como un maniquí. Ahora. No, 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 espera, espera, espera. ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos, el robot era tu especialidad. Te ves como un C-tripleo con un R2-D2 clavado en tu trasero. Cállate, hace tiempo no bailo. Chicos, esto es serio. Debemos ganar el concurso y no podemos dejar que nada se interponga. Bien, ¿alguien desea galletas? Mamá, lo estás arruinando. Justin Allen, ¿qué cosa estoy arruinando? Amigo, yo quiero votar. Casi lo olvido, una chica quiere hablar contigo. ¿Quién es? Cállense, cállense, cállense. Hola. Justin. Hola, Jen. ¿Tienes tu estereo encendido? Sí, no. ¡Bájale a eso! Hola. Tienes suerte de no haber estado cuando esa canción era popular. La verdad no era muy buena. Justin, Kip dará una fiesta para el espectáculo. ¿Deberías venir? Será muy divertida. Estuve en el club de A&D. ¿No es igual a ese? Justin. Me alegra que hayas venido. ¿Te gusta el lugar? Tranquila, aprendí de esto en la escuela. ¿Justin? ¿Qué pasó? ¿Tienes un ataque de epilepsia? No te trajes la mente. Justin, Justin, es tan solo un baño. Déjalo en paz. Cuéntame. Vente de aquí. Consíguete otra billetera. Es a prueba de agua. ¿Celoso? Hola, ¿cómo estás? El balista a la vuelta. No puedes perderte. Dice que... Mira quién está aquí. Hola. ¿Cómo estás, señor Coma? ¿No es tu hora de acostarte? Mamá me dio permiso hasta medianoche. Oh, no puedo creerlo. Hasta la medianoche, ¿sí? Sí. ¿Tu mamá estará sentada esperándote en su auto? No, vine en bicicleta. ¿Tienes bicicletas o es genial? Yo tenía una. ¿Tienes banderines en la parte de adelante o tarjetas de baloncesto en las ruedas? ¿Lo recuerdas? Kip, basta. Tuve una bicicleta, Jen. Estoy bromeando. Tengo revistas. Idiota. Hola, Andrew McCarthy. Ya vuelvo. Oye, ve al bar y nos consigues algo. ¿Tienen jugo de frutas? El mejor. Delicioso. Suena bien, cioso. Te estaré mirando, tonto. Eres un idiota. Oh, oye. Jugo de frutas. ¡Lárgate! Frutas. No. Trasero. ¿La estás pasando bien? Este lugar me aburre. No hay nada que hacer. Cállate. Mira a tu alrededor. Es increíble este lugar. Mi fiesta de cumpleaños será en chimichangas. Es fabuloso. ¿Quieres divertirte? Aprende a bailar como él. Aquí tienes, pruébalo. Te da alas. Que lo disfrutes. ¡Guau! Sabe como un láser. ¡Justin! 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 ¡Vamos, cariño, Justin! ¡Emanuele Luis! ¿Qué haces aquí? Proxeneta. ¿Eres proxeneta? Soy proxeneta cinco veces a la semana, hermano. ¿Nunca has visto uno de mis videos? ¡Mira! ¡Uh! ¡Justin! ¡Jem! Justin, debería llamarte un taxi. ¡No me llames un taxi! ¡Tú eres uno! Te extraño mucho, mi pequeño ángel. Soy un estúpido. Lo sé. Lo soy, lo soy, lo soy. Pero... ¡Ah! ¡Justin! ¡Nos vemos luego! ¡Idiota! ¡Quiero ir a casa! ¡Alguien se está bañando! Sí, 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 sí. De acuerdo, entiendo. Justin, tu padre y yo no estamos contentos con la manera como estás actuando. Entras y sales a todas horas y no puedes estar sentado por más de dos segundos. Eres igual a un niño de dos años atrapado en el cuerpo de uno de treinta. Y dañaste seriamente la programación. Ya sabemos que comenzaste a bailar otra vez. Y francamente, tenemos demasiados problemas económicos para que vuelvas a romperte la cabeza haciendo ese headspin. Ya no lo hago. Y les ayudaré con lo del dinero. Solo necesito tiempo. ¿Y la programación? ¿Y el tivo? ¡Oh, por Dios! ¡Ya basta! ¿Podrías olvidarte del tivo? ¡Santo Dios! ¡Lo desprogramó! Está bien, cariño. Hablamos con el Dr. Fry y nos dio algunos medicamentos que te ayudarán a calmarte. Se llama Rita Lima. ¡Oh, no, Dios! ¡Cúbrete! ¿Quieren que me drogue a que baile? ¿Qué les pasa? ¡Déjenme paz! Ah, me tomaré un par de estas. Ah, sí. Adelante, hazlo. Sé lo que se pondrá de moda. ¿Sí se acuerdan del cubo mágico? Sí. ¿Lo recuerdan, verdad? ¡Sí! Bien, inventé mi propio cubo mágico. Solo que le agregué algo de cultura. Miren esto. ¡Preséntalo! ¡El cubo judeo mágico! Venderé muchos de estos en Israel. Una estrella judía, un símbolo de dinero, una menora y... ¿Pusiste un pene en el cubo judeo mágico? ¡Eres un idiota! ¡Es un pene circundado! ¡Es la única característica judía que se me ocurrió! ¡Hola, Justin! ¿Entonces qué vamos a hacer hoy? ¿Aquí? Haz el robot como solías hacerlo. ¡Para! Para. ¿Para? ¡Para! ¡Para! ¡Aquí! Es hora de que digas Domo Arigato y encuentres tu robot interior. ¡Domo! 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 Yo no puedo mostrarte cómo. Pero él sí. Justin, esto es ridículo. No vamos a perder cien mil dólares por tu culpa. ¡Solo haz lo tuyo! ¡Antes de que te golpee en la cabeza con un robot verdadero! ¿Qué rayos es eso? ¡Es retrasado! ¡No puedo hacerlo! Escuchen, quizá envejecimos. O olvidamos lo que en verdad nos gustaba. Incluso estuve en coma. Pero a partir de hoy, de este momento, recordaremos quiénes somos. Porque somos los Funky Fresh Boys. No molestar. ¡Ihhh! ¡Ihh! ¡Ihh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Esto no está pasando! ¡Gracias por ver! ¡Esto es la trillonesima de todo amigo! ¡Justin! ¡Justin! Por el poder de Craneo Gris, los cuerpos no deben encogerse. Dime algo. ¿Así no es como jugamos Twister? Oh, no, no, espera, no he visto. No, 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 espera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acabas de llegar a la pubertad. ¿Está bien? Ahora, lo que necesitamos concretar es un plan. Porque si no lo tenemos. Rayos, haz clic aquí. Hazlo. Ustedes son el grupo de Cole, ¿correcto? ¿Cuál de ustedes es Cole? ¿Tú eres Cole? ¿Eres el sujeto del concurso? Sí, el concurso que quiero verlos ganar. No se preocupe. Pero estoy preocupado, Cole. Estoy preocupado de que cuatro retardados gordos que bailan muy mal vayan a despertar toda esa nostalgia y admiración y tenga que ver sus traseros en mi cadena de televisión durante un año. No, no puedo permitir que pase. Ahí es donde ustedes entran. Escuchen bien y me aseguraré de llenar sus bolsillos de dinero. Hacerlos famosos. Y lo más importante, que le ganen a los Funky Fresh Boys. No hay problema. No solo los venceremos. Nos aseguraremos... ...de que reciban su merecido. Sabes, no me pareció tan varonil como tú creías que sonaba. Ah, sí. ¿Cuántos años tengo? Bueno, desde el comienzo. Un segundo, niñas, por favor. ¿Te gusta Justine? ¿Te gusta Justine? ¿Te gustaría cenar con Justine? Sí. Sí, sí. Sí. Hola, Justine. Oh, hola. Hola. ¿Tú... ...trabajas aquí? Sí, me gustaría cenar contigo. Pero estoy dando una clase de baile. Sí. ¿Y Darrell? No estoy aquí. Sabes, debería darte vergüenza. Te ves muy linda. Darrell, ¿estás aquí? No, 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 no. No, 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 no. Porque hay mucho en ti para amar, Héctor. Vamos, ponte esto. Justine, tú acabas de timbrar a la puerta. A lo que viniste. Hola, Justine. Hola. Justine, ¿cómo me veo? Justine, ¿me veo bien? ¿Crees que solo me veo bien? Tú tienes que hacerme ver bonita. Que me vea atractiva, que me vea sensual. ¿Sabes a lo que me refiero, Justine? Tú lo sabes. ¿Crees que soy estúpida? No soy estúpida. Dime algo. ¿Crees que soy una prostituta? No soy una prostituta. Soy una dama. ¡Dime algo! ¿Te gusta esto? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¡Dime! Oye, 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 oye. ¿Qué haces, amigo? No, 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 no. ¿Qué pretendes? Lo hacen los adultos en la Internet. Se desnudan y se preguntan cómo se llaman. ¡Vístete! Vamos, amigo. Definitivamente no está funcionando. Lo que necesitas hacer es pasar a la fase dos. ¿Qué? Es músculo. Sin tonificar. Muy bien, de acuerdo. Ahora, Justine, quiero que hagas esto. ¿Sí ves eso? Necesito que lentamente, muy lentamente vayas por el seno. Sí, sí, sí. Eso es. Vamos. Con ternura. No quieres lastimarla. ¿Ah, sí? No, 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 no. ¿Por qué volteaste la mano? Pon la derecha así. Ejerce tu masculinidad. ¡Apriétalo! ¿Qué le estás enseñando? Tienes que tocarlo muy suavemente. Como si fuera un pequeño violín. ¡Au, ya basta! Sí, ya sabes, no lo frotes tan fuerte, solo masajéalo así. Cállate, ¿crees que eso le gusta a las chicas? No tienes idea. Yo soy el maestro aquí. Trabaja en eso. Trabaja con tu brazo. Eso es. Masajéalo. A ella le gusta. Ahora inclínate, inclínate sobre ella. Ponte encima. Sóplalos. Sóplalos. Eso es. Muy bien. Trabaja en eso. Y lámete los labios. Eres un monstruo. Así. Eso es, amigo. ¡Au! Solo trabaja en eso. ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Eso es! Soy un hombre. Soy un hombre, ¿bien? ¿Entienden? No soy una mujer. De acuerdo. ¿Cómo lo hice? ¿Aprobé? Oh, eres como una máquina sexual. Animal. Sí, lo hiciste bien. Lo masajeaste, lo estabas sintiendo, estuviste genial. Lo podías sentir. Date una ducha, date una ducha. Solo hazlo. Humedécelas mientras las tengas. Maldición. Nunca se acostará con una vida. Morirá a vivirlo, ¿sí? Estoy seguro que necesitará algo para sobrevivir. Enviarlo a la zona. Si tuviéramos algo espectacular, quizá vestirlo de alguna manera. O si tuviéramos un auto. Bien, ¿a dónde vamos? Ya llegan a recogernos. Justin. Oh, tú debes ser Jen. ¿Y tú eres...? Un joven solitario en una cruzada de campeones por los inocentes, los desvalidos, los indefensos, en un mundo de criminales que operan por encima de la ley. Seguro. Bueno, es todo tuyo. ¿Qué? Justin. Recuerda. Dale más octanaje. Se está poniendo viejo. Ja, 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 ja. Justin. Como un pequeño violín. Gracias, David Husserhoff. Viviré por siempre. ¡Viviré por siempre! ¡Viviré por siempre! ¡Viviré por siempre! Se olvidaron de mi hamburguesa. Oh, es una lástima. Discúlpa, ¿lo dices de nuevo? Dije que es una lástima que olvidaran tu hamburguesa. Debes tener mucha hambre. ¡Viviré por siempre! ¡Josie, dámela! ¡Es mía! ¡Oye, dámeme hamburguesa! ¡Ay, mía! ¡Oye, dámela! ¿Por qué te casaras con Kip? Disculpa. Iré a buscar otra cosa... ...por allá. Es homosexual. Es un idiota. No le importa lo que tú quieres. Es malo y se viste como alguien al que creo que de Tops le dispararían. Kip no es tan malo. Perdimos contacto por un tiempo y... Luego nos encontramos. Me perdí de todo. No digas eso. Es verdad. Gremlins 2. Casa Fantasmas 2. Supe qué hacen vaqueros si los lavan con ácido. Es increíble. Me perdí de todo. Estúpido coma. No todo es tan malo. Te salvaste del acné. De las malas baladas del metal. El baile de graduación. ¡Bah! No, el baile fue genial. No. Lo hacen sonar genial con esos arcoiris y unicornios. Pero no te dicen que te llegará el periodo y mancharás tu vestido blanco. Me hubiera gustado acompañarte. Te habría llevado flores rojas para que hicieran juego con el color de tu periodo. Y luego el DJ habría tocado el de Varsh y lo habríamos bailado. ¿Pareces ser tu oportunidad? Ya sabes, eres más alto que las niñas. Tus manos deben ir aquí. ¿Pareces ser tu oportunidad? No, 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 no. Ah, espera. Casi lo olvido. Guardaste la pitufina. Estuve en coma. Era difícil botarla. Pero nunca lo habría hecho. Es el juguete más importante que jamás tuve en mi vida. ¡Qué bien que Dave protegió mis sillas! ¡Justin, por favor, podría... Nunca más volveré a jugar a Atari. No, 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 no. Okay, Belgium, en fin. Déjame apagarlo. ¡Oh, Dios, Skip! ¡Oh, Dios! ¿Qué estoy haciendo? Estoy comprometida. ¿Qué estoy haciendo? Lo siento, Justin. Lo siento, lo siento, Justin. Justin, lo lamento. ¡Justin, lo lamento! ¿Por qué lo lamentas? Sí fue maravilloso. ¡Justin! ¡Justin! Yo toqué un seno y era muy suave y era redondo. ¡Justin! ¡Justin! ¡Relájate! ¿Qué pasó? De acuerdo, nos besamos y luego ella se abrió la blusa y luego le toqué un seno al izquierdo y luego lloró y salió corriendo. ¿Por qué haría eso? ¡Eso no es una paz! ¡Es un crimen! ¡Justin así no se hace! ¡Fiesta! ¡Hola, Jen! Aquí, Héctor. Me alegra verlos. ¡Vaya! Ustedes dos se ven igual a los policías de una película esperando que algo pase. ¿Quiénes son? ¿El detective... Rice y el... detective Beans? ¿Podrían darle esto a Justin por mí? ¿No se quedan? Ya sabes, Justin regresará en un segundo. Está en el baño. ¡Oh, Jen! ¡Oh, Jen! ¡Hola! ¡Hola, Jen! ¡Esto es genial! Oye, mira, no gané jugando bolos. Un garfiel es genial. Sí, 21 tiquetes, ninguna barra. ¡Juguemos a golpear el taco! ¡Vamos! ¡Oh, lo siento! Oye, número nueve. ¿O es el 10 para ti? ¿O beso? ¿Tonto? Justin, tenemos que hablar. Bien, pero tienes que hablar y jugar al tiempo. Quería comprarte algo para que lo usaras, ya que somos novios, pero no le dieron mesada, así que... Justin, no somos novios. ¿Pero lo de anoche? Lo de anoche fue un error. Estoy con Kip. Me voy a casar. Queremos estabilidad. Estamos hablando de tener familia. No puedo dejarlo solo por lo que tuvimos hace 20 años. No lo entiendo. y no espero que lo hagas. Es complicado. Él es un niño. ¿Me prestas el borrador de Garfield, por favor? ¿Me prestas que lo hagas? ¡Sálmate! ¡Basta! Trata de no odiarme. Te odio más que Garfield odia a los domingos. Garfield odiaba la lasaña. Garfield, te ama la lasaña. Ojalá me hubieran desconectado. ¡Salta, Héctor! ¡Salta, Héctor! ¿Qué pasa, Justin? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa, Justin? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, eso es, Justin! Puedes bailar frente a un videojuego, pero puedes bailar en la calle. Me voy. Te perderás de toda la diversión. Suena como un reto. Es definitivamente un reto. Tú y yo en el estacionamiento, mano a mano. ¿Tuviste mano? Yo estuve en coma. Justin, no tienes que hacer esto. ¡Lo estás arruinando! ¡No! Me iré a bailar, Jen. Adiós, Jen. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Justin, ¿por qué lo dañaste? ¿Por qué? Escremento. Justin. Un pastel de excremento que nadie quiere. ¿Qué estás haciendo, Justin? ¿Qué haces? Ya, cálmate, Justin. ¿Qué diablos? ¿Qué estás haciendo? Ya, Justin, cálmate. Esto es demasiado vergonzoso. Esta analogía es decir, tenue. Somos unos perdedores. Un puñado de hombres de 30 años fingiendo tener 13 y tratando de ganar un concurso. ¡Qué gran manera de redimir nuestras miserables vidas! Amigos, participemos en un concurso. Vamos a ganar. Sé que podemos hacerlo. ¡Esto fue idea tuya! ¡Estuve en coma! Me siento como un retardado. Justin, ¿no es políticamente correcto decir... ¿Retardado? ¿Quién es retardado? No está bien decir retardado. Adiós, Urko. Adiós, Jokismur. Adiós, micromáquinas fabricadas por Goulou. ¡Adiós, Jokismur. Baby, no entiendo. ¿Por qué podemos solo viajar a cada uno? ¡Adiós, Jokismur. ¡Adiós, Jokismur. ¡Adiós, Jokismur. ¡Adiós, Jokismur. ¿Qué diablo se nos metió en la cabeza? Nada, seremos los ganadores. Sí, esperemos que sea un buen concurso. Tiene que serlo. ¡Oye! Mira por dónde vas, idiota. ¿Qué? ¿Qué? Oye, cuidado. ¿Qué les pasa? Ya va a comenzar. Escribámonos. No creo que venga Justin. No necesitamos a ese estúpido blanco. ¿Quién lo necesita? Oigan, amigos, miren. El equipo debe tener cuatro personas. Todo terminó. ¿Alguien quiere una pizza? Amigo, espera. No nos venceremos. Escuchen. Todo lo que necesitamos es otro bailarín. Lo que necesitamos es una persona que baile breakdance. Muy bien. El cuarto integrante de los Funky Fresh Boys. ¿Nombre? Resbaloso. Alias Doctor Acuapescado. Alias Jen Garner. Alias Tim Rissert. Bien. ¡No he terminado aún! Alias Crema del Trigo. Alias la mitad de una rosquilla de cebolla. Alias SC. Se dice Car con C y no con K. Car, 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 car. Car. Uh, car. Bien. Gracias. Bien. ¡Así se hace! Lo logramos, amigos. Funky Fresh Boys. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Vamos, gente! ¡Sí! ¡Kip, Kip, Kip, Kip! ¡Vamos! ¡Sí! Están viendo, consigan sus dos pasos. Yo soy su anfitrión, Kip Unger. ¡Kip Unger! Así es. A mi izquierda, girando los acetatos. Un aplauso para DJ Tanner. ¡Todo el día, cariño! Hoy, los mejores equipos de baile del mundo compiten en este escenario frente a frente. Cuando terminen, ustedes tienen la palabra final. Si les gusta, hagan ruido. ¡Sí! Nuestra primera batalla será con dos grupos escogidos al azar. Ice Cold Crew vs. Miss Fizz. ¡Salgan ya! ¡Muy bien! ¡Ya están listos! ¡Miss Fizz! ¡Ice Cold Crew! ¡Consigan sus dos pasos! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡A bailar! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estamos lejos de esta liga. Tranquilo, perro. No hables así. Podemos hacerlo. ¡Eso es, cariño! ¡Hazlo! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Fantástico! ¡Consigan sus dos pasos! ¡Consigan sus dos pasos! Y seguimos. Un aplauso para Wake Attack y los Funky Fresh Boys. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Funky Fresh Boys, Wake Attack! ¡Consigan sus dos pasos! ¡Están listos! ¡Funky Fresh Boys! ¡Funky Fresh Boys! ¡Funky Fresh Boys! ¡Funky Fresh Boys, Wake Attack! ¡Funky Fresh Boys,TV! ¡Funky Fresh Boys, watch this! ¡Funky Fresh Boys,kitá más! ¡Funky Fresh Boys,TV! Quedarás fuera. Perdedor. ¡Consigan sus dos pasos! ¡Consigan sus dos pasos! ¡Consigan sus dos pasos! ¡Oye, cariño, apestas! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Sí! No lo sé. Les dije que podíamos hacerlo, chicos. Ahora suban sus manos. ¡Les gustamos! ¡Consigan sus dos pasos! ¡Consigan sus dos pasos! ¡Consigan sus dos pasos! ¡Consigan sus dos pasos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos con todo! ¡Vaya! Muy bien. Seguimos. Y a continuación, Ice Cold Crew vs. Pink Sushi. ¡Sí! ¡Va! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué el grupo de Cole apareció en el cumpleaños de Justin? ¡Shh! ¡No! ¿Por qué lo haces, Kip? ¿Que por qué lo hago? ¿Por qué no voy a dejar que un niño hombre con pantalones de plástico arruine lo que llevo trabajando años? Bueno, al menos él sabe lo que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo mira tu mano y observa lo hermoso que es este anillo. Y recuerda lo que puedes perder si me pierdes a mí. ¿Lo que puedo perder? ¿Tu ego me produce náuseas y tú de mí no... ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡Eres un idiota! Bueno que te diviertas criando. Sabes, Justin podrá ser un niño, pero tiene mucho más bolas de las que tienes tú. ¿Qué? ¿Acaso tiene tres? Kip, ¿cuál es la idea? ¡Oh, diablos, no! Escucha, tú y tu novio lo que pueden hacer es llevarse a esa inmunda perra. ¡Metérsela trasero arriba! ¿Trasero? Bueno, me gustaría saber qué quieren decir con trasero. Yo te lo diré. Y Kip ya no es mi novio. Quizá haga que seguridad me saque en diez minutos del edificio. ¿Qué necesitan? No es que, sino a quién. ¿Por qué los estás rompiendo? Son una mentira. Te enseñan que la vida es divertida, que puedes lograr todo. Pero realmente no logras lo que quieres. Envejeces, te vuelves aburrido y gordo. ¿Cómo me encontraste? Es el único bar que tiene una bicicleta al frente. Lamento haber escapado el otro día. Y también que haya sido por Kip. Pero si les fallas a los funky fresh boys... Ya no hice arrastrándolos a esto. Ganar un concurso de breakdance es un sueño estúpido de un niño. Hay que trabajar y hacer dinero. Como lo hacen los adultos. En una oficina. Hacer cosas de oficina. Sacar copias y no... Bailar en tu trasero. Justin, quizás sea el sueño de un niño. Pero te amo porque lo eres. Todos los que conozco se interesan por tratar de mostrar que son adultos. Excepto tú. Y esa es la parte más hermosa de ti. Y tus amigos... Los que nunca te abandonaron... Te necesitan. Y también yo. ¿Quieres otro de estos? Dale un Cherry Temple. Para llevar. Es la batalla final. Y aquí los tienen. Ice Cold Crew. Se enfrentará a... No sé aún cómo están aquí. The Funky Fresh Boys. ¡Sí! Oh, pero si no son Mari, Crespitos y Homo. La batalla final comienza a las 3... 2... ¡1! ¡Espera! ¿Justin? Bueno, miren lo que los 80s trajeron, amigos. Oye, Kid, espera. Tendremos que hacer una sustitución. Oh, lo lamento. Reglas son reglas. Deben bailar con los hombres que trajeron. ¡Déjalo bailar! ¡Cállate, Jen! ¡Sí! ¡Déjenlo bailar! 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 ¡Eso es sí! Sí, sí. ¡Déjenlo bailar! ¡Déjenlo bailar! Sí, sí, me dice que sí. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Increíble. Pero todo depende de Cole. Cole. ¿Y qué será? No se preocupen. No interesa. Dejemos que baile. Son los mejores. Muy bien. Muy bien, dejémoslo bailar. ¡Eso es, amigo! ¡Sabía que lo lograríamos! ¡No sabía! ¡Ven aquí! ¡Vamos! Acérquense, chicos. Cuando éramos niños, el rap tenía que ver con comida, chicas y diversión. Los tiempos han cambiado. Ahora el rap es... arreglar autos y... pegarle a las mujeres. Sí, sí, sí. Así es. Pero aún así, puede seguir siendo divertido. Así que... vamos... vamos a divertirnos. Bien, ahora tengo algo que decir. Daniel Zem, quédate aquí. Quédate aquí. Quédate nunca aquí. Eso es. Él no lamentó, buscaba tu cinturón, buscaba tu cinturón. Sí. Una antigua técnica coreana. Si todos están en lo correcto, nadie puede defenderse. Ahí. ¿Qué significa eso? Chicos, vamos. Este es el primer a convertirnos... en lo que querramos hacer. Amigos por siempre. Amigos por siempre. Amigos por siempre. Amigos por siempre. ¡Fungi Freight Sports FMT! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mamá! ¿Cómo me encontraste? Me necesitan. ¡Josmin, vamos! Mamá, esto es importante. Esto del baile solo nos ha traído a todos, Dolor. Es hora de madurar, hijo. ¿Quieren que madure y deje de bailar? Sí, está bien. Lo respeto. Pero crecer es tomar tus propias decisiones. ¡Oye, vamos! ¡Justin! ¡Justin! El mundo no se mueve al compás de un solo tambor. Lo que es correcto para ti no puede serlo para otros. ¡Justin! ¡Vamos, amigo! Todos tienen una manera de brillar. ellos tienen la suya. Ellos tienen la suya. ¡Tú tienes la tuya! Y yo la mía. Y así todos juntos estaremos bien. Se requieren diferentes pinceladas. ¿Diferentes pinceladas? Diferentes pinceladas para mover al mundo, mamá. Destroza a los hijos, ¿de acuerdo? Pásala bien y muéstrales lo que tienes. La bien. Solo... sube y muéstrales a esos odiosos quién eres. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡A moverlo! Lo haremos bien. ¡Príncipe del rock! ¡Helado helaje! ¡Palomitas! ¡Zapato cohete! ¡Funky Red Balls! ¡MFB! ¡Funky Red Balls! ¡Funky Red Balls! ¡Los host en Auchi! ¡Funky Red Balls! ¡Funky Red Balls! ¡Gracias! ¡Sexy! ¡Bien! ¡Conserva cómo se hace esto! ¡Hasta un lado! No puedo hacerlo. Bueno... Quizá no pueda. Debo hacer ese salto. ¡Mejoralo! ¡Vamos, hazlo! ¡No, Justin! ¡Otra vez no! ¡No, Justin! ¡Otra vez no! ¡Oh, por Dios, Justin! ¡Sí! 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 ¡No, Dios mío hizo eso! Estuviste genial. Muy bien, por 150 mil dólares y... un año de contrato con la zona de videos... ¡Ice Cold Crew! ¿Cierto que es genial? ¿No? ¡Oh, The Funky Frost! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Los malditos cuentos chinos! ¡Ah! ¡No llores, Kip! ¡Ah! 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 ¡E... ¡Es culpa de él! ¡Él lo rinó todo! ¡Ah! ¡Le regalé a mi chica una... ¡una tarjeta! ¡Una tarjeta de los garbash! ¡Y yo tengo que esperar otros 17 años para meterme en sus pantalones! ¡Escucha, amigo! ¡Todo es una maldita basura! ¡Tú y yo, Justin! ¡Vamos a bailar! ¡Tú te lo buscaste! ¡Kip! ¡Eres una perla! ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánta gente sabe que estás vivo, eh? ¡Kiper! Oye, oye, todo está bien. Su pálido trasero blanco no estará en tu cadena de televisión por un año. Gracias, Phil. Ahora estará en la mía. Quedas despedido. ¿Me estás despidiendo? ¿A mí, Kip? ¿A mí? ¿Kipping, es verdad? ¿Me estás despidiendo? Porque eres un maldito retrasado. ¿Qué pasó, amigos? ¿Saben? Me gusta mucho el breakdance. Me gusta mucho el breakdance. ¡Bien hecho, hermano! ¡Vente, chicos! ¡Muy, chicos! ¡Sí! ¡Eso es, amigos! ¡Gracias, brazos! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Póki fresco, boys! ¡Sí! ¡Póki fresco, boys! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Darnell inventó el almacén 98 centavos y finalmente se volvió millonario, pero ocasionalmente es maltratado por su esposa. Héctor renunció a su empleo. Actualmente trabaja en Las Vegas como imitador de Jennifer López. Aki se casó con Jun en una ostentosa ceremonia judía. Sus posibilidades de dormir con ella incrementaron en un 3%. Kip nunca se recuperó del golpe recibido en el escenario y está ahora algo retrasado. Actualmente trabaja como juez en Bailando con las Estrellas. Y lo más desastroso, David Hasselhoff fue arrestado en Malibú Beach por fingir ser un guardián de la bahía. Actualmente trabaja como juez en Bailando con las Estrellas. Actualmente trabaja como juez en Bailando con las Estrellas. Actualmente trabaja como juez en Bailando con las Estrellas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!